Seguir a Cristo, he decidido, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, y otros vuelven, y otros vuelven, yo sigo a Cristo, y otros vuelven. No vuelva, no vuelva atrás, no vuelva atrás, amén, todos digan amén, Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Vamos a la palabra de Dios en Zacarías capítulo 9, versículo 9, vamos a leer un versículo, amén, aleluya. Gloria al Señor, ayer hicimos bautismo, pero hubo un desorden terrible, allá en el río, acá también, hay muchos peliones, hay miembros que son peliones, colaboradores peliones, ¿quién vive? Y ahí en el río se han ido a mandar, los carros no entraron porque alguien dijo que estaba abajo, no podían entrar, y los carros sí podían entrar, pero alguien dio la novedad, se volvió sabio en su propia opinión, y dio la orden que no pase, ¿quién te dio esa orden que hables? La orden la da el pastor, para eso yo llego primero allí para ver el sitio, y cuando yo veo el sitio, dicen, no, es que acá los carros no pueden pasar, ¿por qué? Porque estaba mojado ahí a la orilla del río, pero el carro podía pasar porque estaba duro ese lugar, y había un carro ahí, un camión, le dije, que pase que se retire para abajo para ver cómo estaba, para que lo examinen, pero se fue hasta el fondo, dio la vuelta normal, ni huellas dejó siquiera en el camino, ¿quién vive? Y sí podían pasar los carros, pero ya habían dado una orden, lo sabe lo todo, que no dejen pasar los carros porque no iban a poder dar la vuelta, sí iban a poder dar la vuelta, y después al subir a los carros, ya, un día con un colco, el pasajero tenía que subir una vez que se bautice al primer carro que estaba para salir, y hubo una discusión que los ancianos, que era asiento para los ancianos, que no sé qué, y el otro que, para los ancianos hay otro carro y no sé cuándo, ¿quién me va? ¿Y quién te dio esa orden? Todos se dan órdenes ahí, todos se dan órdenes, y no actúan como hermanos, actúan como los del mundo, el mundo discute, el mundo contiende, el cristiano no contiende, no discute, el cristiano respeta a su superior, había un colaborador y un diácono, el diácono estaba haciendo subir, y el colaborador por ahí se metió, y comenzó una discusión, y todos están mirando que están discutiendo ahí, y no suben para que el carro avance, porque estaban en discusión ahí, el diablo es diablo, le dan lugar al diablo, la Biblia dice, no le des lugar al diablo, le han dado lugar al diablo, otros se pusieron mandones, ¿quién te mandó a que des órdenes ahí? ¿Quién te mandó? Es el pastor el que va y mira el sitio, si puede pasar, el carro no pasa, el carro, los carros sí pasaban, pero no llegaron a entrar, porque alguien dijo, no, no pueden, porque se van a hundir, y no se hunde nada, un loco por ahí, se va a hundir el carro, no van a poder pasar, pasó un camión, ni siquiera huella dejó, ni se hundió, ni nada, ya me vean, todos se creen sabios, todos se creen ingenieros, y hacen la obra mal, maldito el que hiciera la obra de Jehová, en vano dice la vida, malo, indolentemente, amén, así que para el próximo, espero que no sea eso, a los que se le manda arreglar ahí, las cosas, para eso no va, debe de hacer, no tiene que hacer otra cosa, no tiene que dar opiniones, han dado opiniones, y los otros han recogido esas opiniones, y por esas opiniones, no mejoran pasar los carros, yo dije que pasen los carros, ya no pasaron, porque ya habían opiniones, que no se apoyan, y como el pastor no sabe nada, no, que se queden los carros acá, que ya me vean, más sabe el hermano que el pastor, yo lo mandé, que decían, había un camión ahí, a ver, ándate con tu camión, hasta allá, yo dicho, responsable, que pasa, agarró su camión, lo manejó, pasó normal, ni huella dejó, se dio la vuelta, se cuadró ahí al fondo, de donde los carros, si podían, dar la vuelta, y cuadrarse, y ponerse frente, donde estaba bautizando, para que de ahí, se llene en orden, y salgan, se llena y salgan, se llena y salgan, quien me vean, al salir yo por ahí, porque yo salgo a veces, que termino el bautizo, y salgo, veía un desorden terrible, un carro por acá, llevando, el otro carro por allá, llenando, el otro carro por allá, llenando, se iban de un lugar, para otro, tenía que estar en orden, quien me vean, Dios es, orden, que me vean, que me vean, y entonces, espero que la próxima vez, no esté dando órdenes, amén, hay otra hermana, que ha dado órdenes, una hermana, que venía miembra, y la ha atajado por ahí, por antes que entre a la iglesia, hermana, usted está pecando, así de frente, le metió la palabra, usted está pecando, hoy usted no puede venir, acá a la iglesia, hoy la cena es para, pues se van a bautizar, nada más, y la hermana quería venir, a congregarse, y ahí estaba entrando, gracias a Dios, la hermana de todas maneras, se entró, que me vean, y la otra se pone de mandona, y le ha caído, y ha tenido que pedirle perdón, porque no sabe lo que hace, quien te dio orden, que le prohíbas a un hermano, que entre a la iglesia, no que el pastor ha dicho, cuando ha dicho eso, a de lo que me vean, que porque ella pasó la cena, ya la pasó, pero quiere pasarla, cada vez que hay cena, lo puede pasar, porque es hija de Dios, hijo de Dios, que me vean, a su nombre, a su nombre, gloria al Señor, no haga eso, no haga eso, igual la otra, mujercilla, la hermana está veniendo por allá, no has escuchado al pastor, que no se debe de hacer negocio, cuando ha dicho, que no se debe de hacer negocio, no se debe de hacer negocio, aquí en la iglesia, aquí no se hace negocio, para afuera, usted puede hacer el negocio, que usted quiera, que me vean, para afuera, por aquí, por los costados, no compre, porque muchos de esos, son falsos profetas, ya, pero si es una hermana, que está de aquí, a tres cuadras, usted puede comprarle, si quiere, si no, déjele tranquilo al hermano, no tengas envidia, no tengas envidia, por lo que está trabajando, aleluya, que me vean, va y le grita a la hermana, usted no sabe, que usted no debe venir acá, y está de aquí, a tres cuadras, ahí sigue la hermana, trabajando, porque es su trabajo, aleluya, y acá, se mandan, así nomás, cualquier cosa, usted informe, el pastor, y aquí para adelante, va a quedar suspendido, suspendida, la hermana, que tenga la boca suelta, amén, un tal efio también, ese efio, ya le he recomendado, que antes de tracas, se ponga una cintanera, de Guta Perche, para que no hable nada, un diácono, se ha quejado hoy día, que acusó a un colaborador, por gusto, viene con su carro, cree que vino con pasajeros, y le dice, hermano, ¿puedo pasar? si pasa, le dice el diácono, ah, porque ahí hay un hermano, fulano de tal, que me ha dicho, que no puedo pasar, que cuando venga, que hay pasajeros, que lo deje afuera, y que pase sin pasajeros, que me ve, aleluya, y cual será ese hermano, que le ha dicho, que no pase, al medio, no sé que algún hermano, le ha dicho que pase, si aquí, entran los hermanos, que vienen con carro, vienen con su familia, otros vienen con pasajeros, también, que me ven, aleluya, entonces, habla por gusto, pues, gloria al señor, entonces, le he recomendado, a este tal efio, que cuando venga el diácono, se ponga, una guta percha negra, en su boca, para que no hable su boca, para que ahorre, palabras, que me ven, ojalá que lo haga, aunque sea una vez, que lo haga, aleluya, que me ven, he visto políticos, que hablan también, por gusto, y cuando le han dicho, que se ponga, una guta percha, se la ha puesto, yo he visto, por ahí, un tal, Fujimori, no sé qué, también, se puso una, una, pecha en su boca, para no hablar, porque las muchas palabras, traen pecado, que me ven, ya, ahora si vamos a la palabra de Dios, en, que le dije, en el versículo 9, dice así, futuro rey de Sion, alegrate mucho, hija de Sion, da voces, de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey, vendrá a ti, justo, y salvador, humilde, y cabalgando, sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna, amén, gloria al Señor, quien vive, vamos a orar, levante su mano, para Dios, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice, bendice Señor, santifica la reunión, mi Dios, en el nombre de Jesús, háblanos Señor, a través de tus palabras, aleluya, alimenta nuestras almas Señor, salva nuestras almas Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 Gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo Graspito Santo, amén Y amén, gloria a Dios Aleluya Tomen asiento, siéntese Los hermanos y hermanas que se encuentran Aquí en la Casa de Dios Iglesia Pentecostal A cosecha, amén, gloria al Señor Y escuche Con mucha atención la Palabra de Dios Aquí es Una profecía Que en parte ya se cumplió, pero en parte Todavía no Cielos y tierras pasarán, pero mis Palabras, dice el Señor, no pasarán Aquí está hablando Para lo que ya sucedió Y está hablando También para lo que va a suceder Que va a suceder Que cuando Cristo levanta su iglesia, se manifiesta Siete años el anticristo Aleluya Y después el anticristo Es tomado vivo Y echado al Lago de fuego Y viene Jesucristo con su iglesia Que fue arrebatada A reinar En Sion Que es Jerusalén Durante mil Años Ahí también se va a cumplir esto Pero esta Palabra ya no va a estar acá Porque cuando Cristo venga Va a arrebatar Su Palabra Amén Ya no queda nada de Dios en la tierra Y a su nombre A su nombre Alégrate mucho Hija de Sion Jesús va a reinar En Sion Da voces de júbilo Hija de Jerusalén ¿Cuántos son hijos de Jerusalén? ¿No están hermanos? Somos nosotros Aleluya Y también ¿Cuántos de Jerusalén? Que Dios va a salvar Porque Dios en el milenio Va a salvar Exclusivamente A Israel A Jerusalén ¿Quién vive? Hijo Alégrate mucho Hija de Sion Da voces de júbilo Hija de Jerusalén He aquí Tu Rey Vendrá a ti Él va a venir A reinar Durante los mil Años Pero hay otra cosa Que ya pasó Lo que sigue Vendrá Dice A ti Justo Y Salvador ¿Quién es ese Justo Salvador? El Señor Jesucristo Justo Y Salvador ¿Qué más? Aleluya Humilde El Señor Jesús dice Aprender de mí Que soy manso Y humilde De Corazón Este es el humilde Humilde Y cabalgando Sobre un Asna Sobre un Pollino Hijo de Asna Esto ya se cumplió Esto ya se cumplió Mire En un solo versículo Está dando Muchísimos tiempos Muchísimos tiempos Lo que se cumplió Hace dos mil años Y lo que se va a cumplir Cumplió hace dos mil años Y el milenio Que se va a cumplir Este que dice Cabalgando Sobre un pollino El Señor Jesús Cabalgó En un pollino Esto ya se cumplió Aleluya Un pollino Hijo de Asna Bien claro Para que Alguien que no sabe Que cosa es pollino Pollino es Un burro El burro Es hijo de quien De caballo De que De un Asna Asna La palabra Es bien clara Más clara Que el agua Ahora vamos Al Nuevo Testamento Evangelio San Juan Glorás Señor Aleluya Evangelio Glorás Señor Y a su nombre Ahí vamos a encontrar Lo que Evangelio San Juan Capítulo A ver que capítulo Está doce Aleluya Versículo Doce La entrada La entrada Triunfal En Jerusalén Como entra Jerusalén El Señor A través de un Asna Montado En un Asna La que está hablando Sacaría En el capítulo Nueve Versículo nueve Quien vive Para que usted vea Que la palabra De Dios se cumple Y se va a seguir cumpliendo Ya encontraron Dice así El siguiente día Grandes multitudes Que habían venido A la fiesta Al oír Que Jesús Venía a Jerusalén ¿A dónde llegó? A Jerusalén Tomaron ramas De palmera Y salieron Y salieron A recibirle Y clamaban Oh sana Bendito El que viene En el nombre Del Señor El Rey De Israel Jesucristo Es el Señor Rey de Israel Rey de Israel Rey de Reyes Que me venido Dice la palabra Dios Y halló Jesús Un asnillo Y montó Sobre él Como está escrito No temas Hija de Sion Y aquí Tu Rey Viene Montado Sobre un Pollino De Asna Es lo que hemos leído Para que vean La palabra Dios no pasa Que me ven Estas cosas No las entiendieron Sus discípulos Pero si estaba escrito En la ley Lo que está Que está en un solo Versículo Igual Cuando dice Que Una virgen Dará a luz A un niño También no creyeron Porque era Un solo versículo Quien vive Así ha sido Las cosas Aleluya Para el que Quiere caer Se caigan Dios no está obligado A salvar a nadie Tampoco No quieren mandar A nadie Que se vaya al infierno Dios no te condena Dios no te manda Al infierno La persona Por su propia cuenta Se va Ya Porque algunos dicen No Dios Como te va a mandar Al infierno Como te va a mandar Al infierno Él no te manda Al infierno Tú te vas Al infierno Porque quieres Porque la vida Dice que si no Te arrepientes Y aceptas Al Señor Jesucristo Tu lugar Es el infierno Quien vive Y Dios no te manda Tú mismo te mandas Por soberbio Por desobediente Quien vive Eso le pasó También a Israel En aquellos tiempos Pues que eran Falsos profetas Y Jesús le dice Hipócritas En San Mateo Capítulo 23 Ahí todo ese capítulo Habla de la hipocresía Del pueblo de Dios En aquellos tiempos Quien vive Estas cosas No las entendieron Sus discípulos Al principio Pero cuando Jesús Fue glorificado Entonces Se acordaron De que De estas cosas Estaban escritas Acerca de Él De que Las habían Hecho Y daba testimonio La gente Que estaba Con Él Cuando llamó Al azor Del sepulcro Y le resucitó De los muertos Hablaban de Lázaro Que había Jesús Había resucitado A Lázaro Daban testimonio Para que sepan Que ese es El Hijo de Dios Que ese es El Rey de Reyes Que vivan Por un tiempo Creyeron Pero luego Se volvieron atrás Ahí Que están creyendo Pero eso Que creen También viene De Dios Ya Porque nada Puede recibir El hombre Si no le fuese Dado de Él Cielo Sea bueno Sea malo Viene del cielo ¿Quién vive? Dice Por lo cual También había venido La gente A recibirle Porque había oído Que Él Había Hecho Esta señal Pero los fariseos Dijeron entre sí Ya veis Que no conseguís Nada Mirar El mundo Va tras Él Les entró Envidia El mundo Va tras Él Y si el mundo Va tras Él Nosotros Nos vamos a quedar Solos Y a su nombre Y por eso Deciden Crucificar Que me Vivan Y ahora Ahora vamos a Salmos Vamos a hablar De lo que le corresponde A Dios La alabanza También estamos Hablando de la alabanza También Salmo 95 No solamente No solamente en el capítulo 95 Diferentes capítulos Hay Capítulo 75 Ola de lo mismo De la alabanza A Dios Amén Gloria Señor Y aquí está lo que nosotros Hacemos Aleluya Gloria Señor Dice así Venir Y clamemos Alegremente A Jehová Cantemos con júbilo A la roca De nuestra salvación Aleluya Así es al salmista Y amando A los que creemos En el verdadero Dios En el Dios vivo Venir Y aclamemos Alegremente A Jehová Alegremente No con contienda No como a los pensamientos No con discusiones Cuando venga Acá Límpice De toda iniquidad Ya Porque está viniendo A un lugar Donde está El Dios vivo El Dios Que hace vivir Y hace morir ¿Quién vive? Venir Aclamemos Alegremente A Jehová Cantemos Con júbilo A la roca De nuestra salvación Y hemos Ante su presencia Con alabanza Aleluya ¿Quién vive? Usted viene Con alabanza El Dios Te va a decir ¿A qué vienes tú? ¿Por qué alabas A Jehová Si todavía no has entrado Al alocado? Aleluya Yo le alabo Porque yo quiero ¿Y quién eres tú Para que me prohíbas? ¿Quién vive? Por eso Siempre le digo Sepa lo que sí puede hacer Lo que no puede hacer ¿Quiere venir Alabando al Señor Entrando Alabando al Señor Usted puede hacerlo Que le diga Loco Si estoy loco Por Dios ¿Y tú por quién estás loco? Por la contienda ¿Quién vive? A su nombre Lleguemos ante su presencia Con alabanza Aclamemos con cánticos Porque Jehová Es Dios grande ¿Jehová es Dios grande o no? Grande 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 No hay otro como él El Dios Que creó El universo ¿Quién vive? Sí Jehová es grande y rey grande Sobre todos los dioses Porque en su mano Están las profundidades De la tierra Y las alturas De los montes Son suyas Suyo también el mar Pues él lo hizo ¿De quién es el mar? De Dios ¿Quién lo hizo? No Lo hizo la Candelaria Lo hizo Santa Rosa de Lima Aleluya Lo hizo San Martín de Porras Fuera diablo Es el diablo Para sacarte Del verdadero Dios Ni San Martín de Porras Ni Santa Rosa de Lima Ni la Virgen de la Candela No ha hecho estas cosas Ya Son ídolos Abominables Criados por los hombres Invento de hombres Que no saben crear nada Gloria Señor Que vive Dios es el que hizo Los mares Él es el que hizo La tierra Los abismos Todo lo que hay ¿Quién vive? Dice Suyo también es el mar Pues él los hizo Y sus manos formaron La tierra seca ¿Quién lo formó? Dios Aleluya Venir Adoremos Y postrémonos Y arrodillémonos Delante de Jehová Nuestro Hacedor ¿Es lo que hacemos acá o no? En algo estamos haciendo Nos arrodillamos Los que podemos De rodillas Usted de repente Está mal de sus rodillas Se sienta allí Inclina su rostro Y se pone a orar A conversar con Dios ¿Quién vive? Venir Adoremos Y postrémonos Y arrodillémonos Delante de Jehová Nuestro Hacedor Porque él es nuestro Dios Él es nuestro Dios No hay otro Aleluya Nosotros El pueblo De su prado Y ovejas De su Mano ¿Cuántos son ovejas De su mano? Seguro Y si es un pelión Será ovejas De su mano Cabrito De su mano Y los cabritos No entran al reino Los peliones No entran Al reino De los cielos Amén ¿Quién vive? Dice nosotros El pueblo De su prado Y ovejas De su mano Si oyeres Soy su voz No endurezcáis Vuestro corazón De su corazón Como en Meriva Como el día De Mazá En el desierto Donde Me Tentaron Vuestros pares Hay que tener cuidado Eso está escrito Para que nosotros Tengamos cuidado Y no vayamos También a tentarle En aquellos tiempos Dios estaba sacándolo De Egipto Llevándolo a la tierra prometida Pero lo tentaron Lo tentaron Y cayeron en la tentación Y murieron En el desierto Nosotros también somos Como el pueblo Que estaba caminando En el desierto Lo único que no estamos En el desierto Estamos en el mundo Que es peor Que el desierto En el desierto No se contaminaban No había falsos profetas Habían pueblos Donde entraban en guerra Pero falsos profetas En el pueblo No habían Pero no se salvaron ¿Quién vive? Cristo Donde me tentaron Vuestros padres Me probaron Y vieron mis obras Cuarenta años Estuve Disgustado Con la nación Y dije Pueblo es Que divalga De corazón Y no han conocido Mis caminos Por tanto Juré En mi furor Que no Entrarán En mi reposo Ya su nombre No entrarán En mi reposo Igualito Nos dice a nosotros También Si nosotros Somos un pueblo Pues Como este pueblo No vamos a entrar Al reposo eterno Aleluya Que me ven Ahora vamos Al libro De hebreos Aquí nos Recomienden Hebreos Del capítulo 3 Del versículo 7 Pero habla lo mismo Vamos a El 12 Mira Dice El versículo 12 Desde el 7 Habla lo mismo Que hemos leído Y también El reglamento Lo vamos a leer Ya encontraron Si Hebreos En el Segundo Testamento Aleluya En el capítulo 3 Versículo 12 Mirar hermanos Que no haya En ninguno De vosotros Corazón malo De incredulidad Para apartarse Del Dios Vivo Del Dios Vivo Aquí estamos En el Dios Vivo Y la vida Dice Horrenda Cosa Es caer En el Dios Vivo Quien vive Más esperanza Y para el que Está en el Dios Muerto Que puede Convertirse Al Dios Vivo Y salvarse Nosotros Con el pueblo De Dios Tenemos que Tener bastante Cuidado Mirar como Andamos No como Necios Sino como Sabios Redimiendo Bien el tiempo Porque los días Son malos Ahora Señor No entrando En contienda No ponerse De mandón Respetando Al pastor Respetando A Dios Lo que han hecho Ayer es ponerse De mandones Que no pasen Los caros Porque se van A hundir Quien te lo puso El diablo Y dice un mandamiento Del diablo Que me ven Y cuando El pastor De el mandamiento Que si pueden Pasar los caros Y lo provee Y el caro Pasó normal Ni huella Dejó siquiera Ni huella Y a pesar Que hay un poquito De barro Encima Pero el piso Estaba duro Ya me ven Pero ya aparecieron Unos sabios Del diablo Aquí los caros No van a poder Pasar Aleluya Y si pasaban Y por esa causa Hubo un desorden Terrible A la gente Tenían que subir Hasta arriba Caminando Si abajo Si podían Entrar los caros A su nombre Mirar hermanos Que no haya En ninguno De vosotros Corazón malo Tenga cuidado Con su corazón De la abundancia Del corazón Habla la boca Y a su nombre De incredulidad Incredulidad Que no está creyendo Lo que la Biblia dice La Biblia Habla Nos aconseja Que tengamos cuidado Con vuestra boca Que en la lengua Está el poder De la vida Y el poder De la muerte Con tus palabras Puedes ser condenado Con tus palabras Tu lengua Te puede matar Todo el cuerpo Y el alma En el infierno ¿Quién vive? Mismo Mirar hermanos Que no haya En ninguno De vosotros Corazón malo De incredulidad Para apartarse Del Dios vivo Antes exhortándonos Unos a otros Cada día Entre tanto Que se dice Hoy Para que ninguno De vosotros Se endurezca Por el engaño Del pecado El pecado Es el que te engaña Y te endurece El corazón Y puedes perder Tu salvación Que me ven Porque somos Hechos Hechos partícipe De Cristo Con tal De que retengamos Firme Hasta el fin Nuestra confianza Del principio Entre tanto Que se dice Si huyere Soy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Como el día De la provocación Aleluya Provocaron a Dios Y quedaron postrados Y nosotros Provocamos a Dios Igualito Podemos Quedar postrados Quien vive A su nombre Ahora vamos Al reglamento interno No voy a hablar mucho Porque cuando hablo mucho No entiendo No No recibe mucho Página Página Aleluya Quien vive Vamos a buscar Que páginas Iba a leer Quien vive Gloria al Señor Aleluya Estos peliones Quieren que me han hecho Perder la cita Del reglamento Pero vamos a buscar Aleluya Y a su nombre Gloria al Señor Gloria a Dios Vamos a buscar El reglamento Gloria al Señor Miembros 29 Espérate Espérate Acá está Ya La página 25 Donde dice Excluidos Ya Donde dice Que Excluidos Quiere decir Que queda fuera De comunión Para siempre Ya Pero este Que queda Fuera de comunión Para siempre Tiene una Pequeña esperanza Cuando se ve Un cambio En esa persona Y viene Y habla Con el pastor Y demuestra Que está Arrepentido Ya Entonces Puede Tener la opción No todos Ya Así que Todos los que Son excluidos O expulsados Olvídese usted Usted fue expulsado Por ser un Pervertido Y ahí Y ahí se quedó En su casa Ya no vino Y sigue En la perversión Olvídese Aunque venga Llore Lo que haga Lo que queda Nada Aquí hay personas Que han sido Excluidos Y han vuelto Ahora señor Ahí tenemos Un caso De un Julio Santa María Excluido Pero sigue Yendo a la iglesia Se apartó No se escucha Nada 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 Que está Haciendo lo malo Entonces Ha pasado Un tiempo Donde Se le recibió Nuevamente Como mismo Que me Y sigue Adelante Pero eso Lo hace Exclusivamente El pastor Y habiendo Su condición Y viendo Que la familia También está Fiel Porque eso También influye Tiene Familias Familiares De 100 Adelante Y esos familiares Muchas veces Están orando Por su hijo Que está excluido Y no reclaman Nada Pero siguen Siguiendo Le al señor Y con más temor Entonces Allí Ese excluido Puede venir Ese excluido Puede venir Vamos a leer Acá Dice así Todos los miembros Y obreros De la iglesia Pendejo Está la cosecha Que fueron excluidos Si quisieran Volver A nuestra iglesia El presidente De la IPC Juzgará El Caso ¿Quién? Juzgará el caso El presidente De la IPC Hay un presidente Acá ¿Ya? No todo el que es Pastor Aquí es el presidente Por si acaso Porque algunos No tienen nada No saben Ni a dónde están Creen que el presidente Es igual que el otro pastor Y a veces Y a veces le consultan Y a veces le consultan Al pastor Pero él no es el presidente Hay un presidente Ese presidente Está en registros públicos Ese presidente Es el que representa A Dios en la tierra Y representa Ante las autoridades ¿Ya? Cualquier cosa Que acontezca acá No van a llevarse A un pastor cualquiera No Van A llamarlo Al presidente Que también es un pastor Pero es el presidente Eso hay hermanos Que no saben eso Y piensan Que el pastor Pues que algunos Dicen No es que ya le he dicho Al pastor ¿A cuál pastor? Hay cosas Que no se le dice A cualquier pastor Si no se le dice Al presidente Que también es pastor ¿Qué me ven? ¿Ya? Y esos pastores Están bajo La autoridad Del pastor Que es el presidente ¿Está entendiendo? Entonces Eso tiene que saber usted Tiene que saber Dónde usted está En qué iglesia está Esta no es una iglesia Desordenada ¿No? Aquí la Biblia dice Hágase todo En orden Pues el presidente Está exhortando Lo que ayer Hubo un desorden Del río Y ese desorden Lo puso el diablo En la mente De muchas personas Y yo ya sé Más o menos Quién es ¿Quién me ven? Hay un diácono Que al diablo Lo utiliza Pero a las maravillas Y siempre Debo estar metido acá Incluso al lado Del pastor Aleluya Cualquier cosa La acerca el pastor Y yo ya le Está Y yo ya le he dicho Que estoy a punto De expulsarlo Porque hace cosas Pues este Indebidas Cosas que no Debe ser un cristiano ¿Quién me ven? Ya Dicen Todos los miembros Y obreros De la iglesia Pendeotara cosecha Que fueron excluidos Si quieren volver A nuestra iglesia El presidente De la IPC Juzgará el caso Basado en la Biblia Lucas 15 Capítulo 15 Versículo Aleluya Y a su nombre 18 al 20 Lucas Capítulo 15 Y a su nombre Aleluya ¿Ya encontraron? Aquí habla del hijo pródigo ¿Ya? Y el que está excluido Es como el hijo pródigo Se va porque quiere Dice así San Lucas 15 18 Adelante Me levantaré A ver San Luis 15 18 20 Me levantaré Iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser Llamado Hijo Hazme Como uno De tus Jornaleros Y levantándose Vino a su padre Y cuando Aún estaba Lejos Lo vio Su padre Y fue Movido A misericordia Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó Y a su nombre Y el hijo Le dijo Padre He pecado Contra El cielo Y contra ti Ya no soy Digno De ser Y llamado Hijo tuyo Aleluya Está escuchando Eso es lo que Debe ser Uno que es Excluido Humillarse Primeramente A Dios Humillarse Al pastor Y reconocer Que por lo malo Que ha hecho Está así Que no tenía Ni para comer Algarrobas Que comían los cerdos Los cerdos Estaban mejor Que aquel Hijo de este hombre Rico ¿Quién vive? Y acá tenemos También un padre Rico Que nos bendice Nos vamos La bendición Se te va a ir Y no vas a tener Ni para que compres ¿Cómo se llama? Algarrobas Igual que el cerdo El cerdo Se alimentaba mejor ¿Quién vive? Hay que tener Bastante cuidado Otro pasaje Hechos Hechos 15 6 ¿Quién es que dice Hechos 15 6? Ya su nombre El libro Los hechos Capítulo 15 Versículo 6 Dice la palabra De Dios Así Aleluya Gloria a Dios Y se reunieron Y se reunieron Los apóstoles Y los ancianos Para conocer De este asunto Amén Y se reunieron Los apóstoles Y los ancianos Para conocer De este Asunto ¿Quién vive? Ya ¿Qué asunto será? Bueno Ese versículo Nos dice No dice algo más A ver 15 6 Ahora Santiago Nos manda A Santiago Capítulo 5 Versículo Gloria al Señor Capítulo 5 Versículo 20 Dice así Gloria al Señor Sepa que el que haga Volver al pecador Del error De su camino Salvará De muerte Un alma Y curidad Multitud De pecados Cuando sepa Que alguien lo expulsaron Humíllese Órese Ore por esa persona Si es su familia También Dígale Señor Si tú todavía Lo tienes en tu gracia Que vuelva A los caminos tuyos Se ora Pero no se junta Porque si usted se junta Su oración no llega Y se pierde El que está perdido Y se pierde usted también ¿Quién vive? Hoy día Han quedado Dos ancianos Suspendidos ¿Por qué? Porque su hijo Este Está Se ha salido del camino Y no está expulsado Solito se ha expulsado Era miembro Ya no está pasando cena Y está peleándose Con su esposa Su esposa Vivía con el esposo Pero ahora Este Esposo Que ha sido miembro Ya no está Se ha ido a sus pares Y sus pares Lo reciben allí Ellos no tienen Por qué recibirlo Tú no estás En comunión Y tú no puedes Venir a mí Así de sencillo Cuando entres En comunión Entonces Yo te voy a recibir Entonces Usted Está Amando a su hijo Usted Lo recibe Sabiendo que no está En comunión Usted está Desobediciendo La palabra de Dios Automáticamente Porque la vida Dice No te juntes Con esas personas A ver Ahora su Biblia Salmos 101 Versículo 3 Es lo que tiene que hacer El que quiere ser salvo Entonces Estas personas Lo reciben Ellos no están yendo A la vida eterna Y saben Que está peleándose Con su esposa En vez de aconsejarlo Que se reconcilie Con Dios Y que también Ame a su esposa Lo apoyan ahí Aleluya Y la esposa Llega llorando A la iglesia A quejarse Que sus sueros Le piden Que vaya A vivir En su casa Los sueros Mimó Según la esposa Yo no sé Si habrá venido Hoy día Le mandó a buscar Porque Se llamaba Tal persona Pero no No figura En la lista De miembros Una esposa Que me dio Quejas Cuatro Cinco días Atrás Llegó Llorando Con su hijo O hija No sé Qué cosa Y quieren Que los sueros Se vayan Con su esposo Que está Disciplinado A vivir En su casa Y dice Yo no voy Porque yo Tengo mi casa ¿Quién vive? Aleluya Yo tengo Mi casa Ya Y miren Está viviendo En la casa De la esposa Posiblemente Ese hijo Es un ocioso No trabaja Para que tenga Su casa Aleluya La esposa La esposa Ha puesto La casa Y a pesar De que ha puesto La casa El mal agradecido La abandona Y se va Con sus pares Y está Disciplinado El disciplinado No le interesa Nada No le interesa Ensuciar A los que están Limpios ¿Quién vive? Por eso la Biblia dice El que no trae La doctrina De Cristo No lo reciba Sin casa Sea tu hijo Sea lo que sea ¿A quién amas más? ¿A Dios O a tu hijo? A Dios Tiene que amar Y si usted ama A Dios Dios puede Tener misericordia Para ese hijo Y salvarlo también Usted lo apoya A su hijo Siendo un impío Habiéndose salido En los caminos de Dios Lo apoya a él Y a Dios Te suelta a ti Y el diablo Se apodera De toda la familia ¿Quién vive? ¿Qué dice Salmo 103? 101 Versículo 3 ¿Qué dice? Y ahí Leí 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 Yo no Gráveselo bien A este versículo Gráveselo bien Y Dios No hace excepción De personas Dios dice Que ama Y más Hijo Padre Madre No era Suera Más que a mí No es digno de mí Aquí dice La palabra de Dios No pondré Delante De mis ojos Cosa injusta Aborrezco La obra De los que se desvían Ninguno de ellos Se acercará A mí Sea su hijo Su papá Su nieto Lo que sea Usted Haga lo que La vida Dice ¿Ya? Cosa injusta Usted Recibe a un Que está desviado Que no está Pasando cena Y que está Haciendo cosas Malas Con su esposa Usted Reprenda En el nombre De Jesús Regrésate Por donde has venido Pero aquí No entras Te equivocaste De camino Anda Reconcíliate Con Dios Amístate Con tu esposa Y yo te recibo Como al hijo Pródigo Que me ven Pero ese no es el hijo Pródigo Puede ser el diablo Que te está yendo Visitar Aleluya El hijo Pródigo Se arrepiente Piensa Dice Los trabajadores De mi padre Está mejor Que yo Estos cerdos Comen Algarroba Si no tengo Ni siquiera Para comer Algarroba Él era el que Le daba Algarroba A los cerdos Que me ven Volveré a mi padre Le pediré Perdón Pediré perdón A Dios Y le diré Padre No soy digno De que me recibas Como tu hijo Porque he pecado He hecho lo malo A ese se le recibe A ese se le recibe Que me ven Y el padre Lo recibió Con gozo Con alegría Porque ese hijo Estaba muerto Pero al regresar A su padre Y se arrepintió Dios le dio Vida Mi hijo Estaba muerto Pero ahora Está vivo Y por eso Se regó A su hijo Que me ven Ya Ahí tenemos Ese hijo Se había apartado No regresó No regresó Así por regresar Que no sé qué No Él regresó Humillado Y le pido Perdón A Dios Primeramente Y te pido Perdón A ti A ese se le recibe Está escuchándose Si no hace eso Haga lo que el salmista dice Aborrezco a los que se desvían De tus caminos Ese miembro Se ha desviado Del camino De Dios Ya no pasa Cena Ya no se congrega Ya no va más Su esposa Como cuando se casó Perdió el primer amor Es un impío Es un instrumento Del diablo Y usted Aleluya Gloria a Dios Que pasa Cena acá Lo apoya ¿Qué clase De cristiano Es usted? ¿Qué clase De cristiano Usted puede decir Con su boca Que es cristiano Pero Dios Te dice Eres un hipócrita Y el pastor También te lo dice En tu cara ¿Qué me ven? ¿Por qué no va a creer Que el pastor No le dice Yo le digo Lo que Dios Me hace sentir A la hipócrita Le digo hipócrita ¿O no? Ahí está Yo le digo Ustedes son unos hipócritas Dice que hermano A Dios Está recibiendo Al pecado En su casa En que a los disciplinados ¿Quién me ven? A su nombre ¿Hasta cuándo? Hasta que su hijo Venga Se vuelva A los caminos Dios Si es que quiere Porque Dios No te obliga a nada Jesús dice El que quiere irse Váyase Y uno te obliga a nadie ¿Quién me ven? Y el que a mí viene Yo no lo echo fuera Ayer una hermana Le estaba echando fuera A una miembra que venía Oh hermana Estás en pecado ¿Por qué? Porque venía Y le dice ¿Cómo le voy a decir Estás en pecado? Esta viene Debe ponerse un parche Acá Venía a la iglesia Blanco Pero para que ahorren Palabras Aleluya Que me ven Las muchas palabras Traen pecado No No hable con los hermanos Por hablar Aleluya Se pueden dar consejos Se pueden exhortarse Unos a otros Usted no está Para que eso Cuando vea un pecado Ahí sí Háblele Conforme la Biblia Dice Con misericordia Considerándote A ti mismo También Porque no vayas A caer En lo mismo ¿Quién me ven? Hasta aquí En la palabra de Dios Hay que hacer Lo que la Biblia dice ¿Ya? Vamos a poder De pie Vamos a agradecer Señor Y no se queden tristes Ya vendrá El rejigerio Del cielo Oremos Todos de pie Todos de pie Aleluya ¿Quién vive? En mi soledad En mi soledad Señor Te busqué Pero mi Jesús Su mano Me dio Pero mi Jesús Su mano Me extendió Amén Vamos a Gracias Señor Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias te doy Por tu palabra Señor Ayúdanos Señor A vivir tu palabra Salvo en estas almas Señor Ten misericordia Ten piedad En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Despierta tu pueblo Señor Enséñanos Señor El camino Por donde debemos de andar Por donde debemos de andar Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Señor Jesús Tu palabra dice Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie vine al Padre Si no es por mí Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendice los oyentes del programa La voz de salvación Derrama tu bendición Mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Cristo Santo Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Puede ser una oración De reconciliación Y el que quiere aceptar Al Señor Jesucristo Aceítelo No es obligatorio Que usted le aceite Pero si usted siente Aceptar a Jesús Para que te perdone Sus pecados Él te va a perdonar Para que usted comience A caminar Hacia la vida eterna Levántese un mano para Dios Cierra tus ojos Diga conmigo Señor mi Dios Dios De al cielo Y de la tierra Te doy gracias En esta hora He oído tu palabra Y tu palabra Es verdad Señor Jesucristo Yo te confieso Con mis labios Que tú eres El Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Límpiame Con tu sangre Que derramaste En la cruz del Calvario Y que mi nombre Este escrito En el libro De la vida Gracias Padre Hijo Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya 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 Aclamale al Criado Gloria a Jesús Gracias Señor Amén